Sepamos valorar lo que Dios nos dio, mire que hasta esto no nos falta, voy Oiga, yo les vengo a comentar, disculpe caballero si lo quise incomodar Saque a su pareja que lo va a bailar, arriba el curulo con saxo que de verdad Cómo es, cómo va, cómo es, cómo va, que suene la mano y bella el curulo, ya Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Repica, como le gusta a usted, repica, 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 repica Marimba, salsa, choque Soy negra y me siento orgullosa de haber nacido en este país